En mi cultura, la muerte no significa el final. La muerte es solo un tipo de viaje distinto a esta tierra, del cual soy rey. Pantera Negra. Wakanda Forever. Así es, mis amigos, este es un mensaje que el mismo Pantera Negra da y hoy es una realidad para Chadwick Boseman, quien acaba de fallecer precisamente el día de ayer. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Nos despertamos con la lamentable noticia de un fallecimiento más a nivel mundial. Chadwick Boseman, quien le dio vida a Black Panther, a Pantera Negra, para las películas de Marvel, ha fallecido, mis amigos. Él, pues, falleció de cáncer de colon. Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 desde el 2016. Desde el 2016 lleva esta gran batalla. Y durante los últimos cuatro años, este progresó a la última etapa. Sin embargo, el actor nunca publicó su estado de salud. Nadie sabía, mis amigos, al respecto. Nadie sabía que estaba enfermo. Por aquí le dicen, un verdadero luchador, Chadwick, perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Eso es parte de lo que dice el comunicado, ¿no? Es inconmesurable el dolor que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman. Entonces, pues, bueno, él a los 43 años es que falleció. Desde Marshall hasta The Five Bloods, Maraini's Black Bottom de August Wilson y varios más. Todos estos fueron los filmes que tuvo, en este caso, Chadwick. Y entre esos filmes tuvo cirugías, mis amigos, de por medio. Entonces, aparte de las cirugías, tuvo quimioterapia. Está cañón el hombre, o sea, está cañón. No se derrumbó, aprovechó su vida al máximo. Y miren el legado que deja hoy. La familia les agradece por su amor y sus oraciones y les pide que continúen respetando su privacidad durante este tiempo tan difícil. También dicen, el honor de su carrera fue dar vida al rey T'Chaya en Black Panther. Entonces, pues, lo bonito de aquí, si le queremos ver un lado positivo, es que Boseman falleció en su casa, al lado de su familia, al lado de su esposa. Al menos, ¿no? Entonces, pues, bueno, no se va como uno más de este mundo, sino deja un gran legado con sus películas de Marvel y entre otras. Era un gran actor y, pues, bueno, en este caso, él había aparecido por primera vez en la película de Capitán América, la Civil War, y entonces él se le destaca por su saludo de Wakanda forever, o sea, Wakanda por siempre. Y, bueno, varios han lamentado esta noticia. Por ahí, el actor y director Jordan Peele dijo en Twitter, este es un golpe aplastante. También dijeron, nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick. Tu legado vivirá para siempre. Descansa en paz. Eso lo dijo la cuenta de estudios Marvel. Mark Ruffalo, quien conocemos como Hulk, dijo, fue un gran honor trabajar contigo y conocerte. Qué ser humano tan generoso y sincero. Creías en la naturaleza sagrada del trabajo y lo diste todo. Mucho cariño a tu familia y mucho cariño a todos los que nos fuimos de aquí. Por ahí, Kamala Harris, que en este caso, pues, es candidata demócrata a la vicepresidencia para las elecciones del 2020, dijo, mi corazón está roto. Mi amigo y compañero Bison Chadwick Boseman era brillante, amable, culto y humilde. Se fue demasiado pronto, pero su vida marcó la diferencia. Enviando mi más sentido pésame a su familia. Entonces, hay muchos comentarios verdaderamente buenos, bonitos hacia esta persona. En este caso, pues, era muy querido, pero vamos a ver qué dijo Capitán América, Chris Evans. Estoy absolutamente devastado. Esto es lo más desgarrador. Chadwick era especial, un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en el poder, rey. Entonces, pues, bueno, mis amigos, si tenían duda de si esto era verdad, porque fue un poquito difícil de creer, porque, pues, bueno, todo el tiempo en internet están, pues, haciendo que fallezca cualquier persona, cualquier artista, pero no, mis amigos. Esto sí es verdad. Está confirmado. Y, pues, bueno, lamentablemente hasta aquí llega Black Panther, en el caso de, como actor, Chadwick's Boxman. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like a la noticia, no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.